Música Se viene el Enduro del Atlántico y la novedad es que llega a Pinamar, que buena noticia para el motociclismo local. La verdad que estamos muy contentos, muy amenos acá en Pinamar, nos han recibido muy bien desde el municipio, los amigos y todos los chicos que practican esta disciplina ya hace varios años. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de traer esta carrera a Pinamar? Porque habitualmente se realiza en Villa Gesell. No, bueno, nosotros el campeonato Enduro del Atlántico son nueve fechas al año, en la cual veníamos ya hace dos años tratando de abrir lo que es Pinamar, lo que es Mar de Ajó, La Valle. Y bueno, antes del fin de año nos pusimos a trabajar en firme en esta zona, en la cual hemos tenido una buena proyección y hemos tenido un buen aceptamiento, mostrando todo lo que hacemos en otros lugares. Pero la idea del campeonato era arrimarnos un poquito más acá, al norte, al noreste de la provincia, porque sabemos que el grueso de los pilotos están en esta zona, o de Buenos Aires, y la verdad que estábamos haciendo mucho en Claromecó, Orense, esa zona que ya les queda bastante más lejos. Así que bueno, a pedido de la subcomisión de pilotos del campeonato, que siempre estamos escuchándolos y tratando de hacer lo que ellos más o menos nos piden, y está en nuestro alcance, decidimos venir para esta zona. Nos hemos encontrado, como te decía hace un rato, con un municipio con muchas ganas de tener este tipo de actividad. La Asociación Alta Velocidad siempre de la misma manera conmigo al frente y con todo ese equipo de trabajo hacemos todo lo que es la parte administrativa de habilitación de carrera, todo lo que es la parte sanitaria de la carrera, protocolo de seguridad, todo. Así que nos han ayudado muchísimo para que esto esté bien desarrollado, bien armadito. Y bueno, hoy ya vinimos a buscar lo que es el decreto municipal con la autorización. Vinimos a presentar dos papeles que nos faltaban en la firma Pinamar Sociedad Anónima, que es la propietaria de las tierras donde se hace la carrera. Agradecimiento total a Pinamar Sociedad Anónima, a toda su gente que apostaron a que vuelva a esta actividad. Es el único lugar que hoy tienen acá en la zona de tierras que no son fiscales, que son privadas, pero que aceptaron esta disciplina. Así que bueno, definiendo los últimos detalles y ya viniendo el día martes antes de la carrera, desembarcar con toda la organización para que salga una fecha como estamos acostumbrados nosotros a hacerla, con buena seguridad en pista, con un parque de asistencia donde haya mucha camaradería entre los pilotos. Sabemos que nos vamos a encontrar con muchos pilotos nuevos que ya se han inscripto en la carrera y que por ahí no van a entender mucho la modalidad, la disciplina, pero solo se van a ir acomodando de cómo es esto. Hablabas de pilotos nuevos, pero también están los experimentados. Es el caso de Javier Altieri, de Javi Pizzolito, digamos, hay pilotos de categoría también. Sí, sí, Javi Altieri y Javi Pizzolito, dos personas que siempre nos están acompañando en las carreras. También tenés acá, que yo estamos en el taller acá de los chicos de JR, donde está Bauti Terucci, Brenda Tetas Chaparro, que es una dama que corre también siempre con nosotros. Y te puedo nombrar infinidades de pilotos acá de la zona, como Juancito Vizcarra en moto, que es un piloto rapidísimo, lo demostró en el enduro del verano. Hay muchísimos. Lucas Sargento acá de Pinamar, que fue destacado en motos el año pasado en el campeonato. O sea, de todas las categorías fue el piloto que más se destacó. Así que el parque de pilotos que tenemos es muy bueno. O sea, la proyección de alta velocidad organizadora de todas estas carreras es poder lograr un campeonato sumamente profesional de arena. En este año arrancamos con la triple corona argentina de arena, que es la primera fecha del campeonato, es la primera fecha de la triple corona. Esa triple corona consiste en el año que viene llevar pilotos destacados de la arena a correr a la arena al mundo, a otro lugar, está auspiciada por la Secretaría de Deporte de Nación y de Provincia, y por la Secretaría de Turismo de Nación y de Provincia también. Así que bueno, sabemos que tenemos excelentes pilotos, queremos que sean sumamente profesionales, y que también en el mundo vean que en la Argentina hay pilotos de arena realmente experimentados, como cuando viene Van Beren, y eso ya lo demostró Nahuel Krieger en el Enduro el verano, ganándolo. Pero bueno, el campeonato sirve mucho para esa proyección y para que los pilotos estén firmes en la arena. Hablemos de las características del trazado del circuito en el predio de Pinal Mar Sociedad Anónima. ¿Qué novedades tiene? ¿Qué dificultades? Tiene una topografía espectacular, primero y principal, donde vos vas a ver plantas, pasto, arena, unas dunas gigantes. La verdad que a nosotros nos hace acordar mucho a una zona de, te puedo decir, arenas verdes mezclado con Claromecó, muy lindo, muy lindo lugar. Se van a encontrar con una pista rápida, técnica, como son la mayoría de las veces las pistas nuestras. No creo que se rompa mucho por el tipo de arena y si no llueve, pero va a ser una carrera apasionante, tiene muchas cosas naturales que se van a usar para que sea divertida, ¿no? Así que para nosotros también una... ¿Dan ganas de correr? No, no, un lindo desafío hacer una pista en un lugar natural donde nunca hubo una pista.